Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Gracias por pasar, los invito a que se suscriban si les gusta mi contenido Recuerden que es muy importante que si se suscriben, pues activen la campana de notificaciones Y escogen la opción de todas Recuerda comentar, siempre te contesto, comparte, regalame un like Millones de gracias, hasta ahora mismo estaba llorando como una perra Porque hemos llegado a los 20.000 suscriptores, aún no me lo puedo creer Gracias chicos de todo corazón por depositar tanto amor, tanta confianza en mi Yo lo único que puedo hacer es prometerles que de ahora en adelante Pues el contenido trataré de que sea cada vez más espectacular, más creativo Más como que con esa calidad que ustedes de verdad merecen Gracias de todo corazón, no tengo palabras para de verdad expresar cuan agradecida estoy Y bueno, sin más, entonces nos vamos con el video de hoy Porque tenemos muchísimas cosas de que hablar Ya comenzamos Como muchos sabrán, acabamos de celebrar la reunión de la temporada 12 Y como bien yo imaginé, fue bien tranquila Digamos que fue como que algo, un poco como que pasiva Que yo sabía que drama, bronca, fajaletas, pelucas volando, no iba a haber Porque como estamos en el medio de una pandemia Hay gente muriendo, gente enfermando Y de verdad hemos pasado por tanto, el aislamiento, la gente encerrada, la depresión, la ansiedad En fin, yo sabía de que ellos no querían pues digamos como que Buscar como que este drama y esta historia de que la gente se llevara mal Muchas felicidades a la producción Porque de verdad no me esperé que la calidad iba a ser tan buena para hacer videollamadas El audio estuvo de verdad impecable Se vio muy bien, todo estuvo espectacular Siempre hubo sus pequeños detallitos como a veces en la comunicación de Brita y tal Pero en general muy buena la calidad de transmisión Y de verdad que estuvo bastante creativa Los puntos a señalar, el highlight de la noche Vimos como un poco Nikki Doll Fue como que digamos como que la ardida de la reunión También me molestó mucho que criticó a Brita Porque su capa era como que muy transparente Cuando la de ella fue aún peor que la de Brita Otra cosa es que también pudimos casi que confirmar que es cierto El romance entre Gigi Gu y Crystal Mette Ya que no llegaron como que a decir Si estamos juntas Pero bueno si casi que dijeron que hay un poquitico de realidad En todo eso que se cuenta por ahí de que ellas están saliendo Muchas personas me han estado preguntando Que parece que Crystal es la que hubiera sido eliminada En caso de que se hubiera quedado Jackie Porque ustedes saben que ronda la teoría De que grabaron dos eliminaciones En una eliminaban a Jackie En la otra eliminaban a Crystal Y la gente ahora lo está confirmando Porque dicen que vieron el washapacking con Crystal Pero a mi no me parece que es lo que ha sucedido Yo creo que todos los años si mal no recuerdo Las finalistas también hacen su washapacking Hasta que llegan de hecho a la que finalmente gana Que es la última que hace ya lo que es la serie con Michelle Y ya que estamos hablando de Crystal Quiero de hecho dejarles la invitación abierta Para que disfruten de ella Y muchísimas artistas de primer nivel Del drag mexicano en el Corona Dragital Que se va a celebrar el próximo 31 de mayo Recuerden que va a ser a las 8 de la noche Hora de México 31 de mayo El Corona Dragital Un proyecto llevado a cabo por Margaret y ya Para mi una de las drag queens más icónicas Que tiene el hermano país de México Así que ya saben creo que se está sugiriendo De que las personas si desean O para poder ver el show Paguen una módica cantidad de 50 pesos Me parece que es espectacular Eso creo que serán si acaso 2 dólares Y van a ver un show de primera categoría Con gente espectacular Y por supuesto que entre ellas va a estar Crystal Que de seguro que todos ustedes estarían más que felices De pagar por verla en este show digital Otra buena noticia que nos ha llegado Es que Willem ha hecho historia Al convertirse en la primera transformista Nominada a un Emmy Por su participación en la serie East Sider Ella está nominada como mejor actor de reparto En esta edición del año 2020 Si gane o no ya eso habrá que esperar a la ceremonia Pero al menos si ha hecho historia Ya que nunca una transformista Había sido nominada Ni en esta categoría Ni en esta premiación Así que ella está de verdad Siendo ahora mismo una pionera Y de verdad que bueno Nosotros súper felices por ella Para que ustedes vean De que después de quedar canceladas por RuPaul Siempre hay una posibilidad de salir adelante Así que todo no está perdido Y hablando de canceladas por RuPaul Recuerden que Pearl en el pasado Tuvo un gran encontronazo Y bueno pues Dijo de verdad que RuPaul La había tratado casi que como una perra cochina En la grabación de la temporada 7 Y bueno como ustedes saben No hay que ir a la escuela Para darnos cuenta De que esto casi que a Pearl Le ha costado su carrera Ya que después que dijera esto En Hey Queen Ella casi que la desaparecieron Marica no está en gira No se presenta en ningún lugar Casi que se ha quedado como una YouTuber Y solo haciendo puro YouTube Yo no digo que Pearl sea como que está ardida Pero a mi si me parece que ya luego Que una vez que ella pues ya Le dejó saber al mundo La situación que ella había vivido Y lo que había experimentado Y como obviamente si Hubo una repercusión tras sus actos Ella está ya a estas alturas Como que no le importa nada Y bueno pues ha compartido En sus historias de Instagram Fotografías donde casi que está burlándose Bueno casi no marica Se está burlando De la vieja fraqueadora En una de las imágenes comparte Quien está fraqueando la casa Y pone a RuPaul Comparando su outfit Con un saco Y con un cable de cargador De baterías para autos En otra de las historias Vuelve a poner la imagen Y se pregunta a ella misma Que si nadie está hablando Acerca del look De la vieja Ruca Y en una tercera Y última historia En lo que fue pues Como que disparándole a RuPaul Pone la imagen De este momento En el que RuPaul Siempre saca la foto De las dragas Cuando eran infantes Que ustedes saben Que bueno este año Lo dejaron fuera Entonces Per se pregunta Como que no puede creer De que este año No hayan hecho eso En el programa Y abajo tirando el shade Dice Y tampoco puedo creer De que RuPaul Tenga una granja Donde hace fracking Perritas Y aquí está Nicala la del futuro La editora Y es que mientras Estaba preparando Este video Pero resulta Que en su canal De YouTube Ha subido Una reacción Al podcast De Boazete De Michelle Y RuPaul En el cual De hecho Esta última Menciona toda la situación Que se vivió En la temporada 7 Como ustedes recordarán Fue el incómodo momento En el que RuPaul Pues tuvo el encontronazo Con Per Porque esta última Le dijo a RuPaul Que si tenía algo En su cara Y bueno pues ustedes Ya saben que el resto Fue historia Era tan bueno Tan épico Ese momento Que incluso muchos Pensamos de que había Sido fabricado Pero no mi amor Nada de fabricado Fue bien real Y a pesar De que los años Han corrido Pues esto Es lo que RuPaul Recientemente Acaba de declarar Respecto al tema Si estoy en una situación En la que siento Se me ha faltado El respeto Mi escorpión Refiriéndose A su signo zodiacal Saldrá A flor de piel La parte diplomática Mía Va a desaparecer Totalmente Puedo ir Bestialmente En contra De algunas personas Y voy a tratar Hasta de herirlas No físicamente Pero si Las voy a herir De una manera mental Que se van a arrepentir De haberse encontrado Conmigo Tengo a veces Que fingir Y tengo que aguantar Esa parte maligna Para no explotar Contra la gente Cuando Pearl Me dijo Que si yo tenía Algo en mi cara Yo tuve que contar Hasta 100 Porque lo que yo Realmente quería decir Fue diferente A lo que al final Dije Yo pensé Ella va a ser Un personaje popular Y no quería De verdad Molestarme Y decirle Sabes que Déjame ayudarte A empacar Todas tus mierdas Perra cochina Porque estás Ahora mismo Fuera de mi competencia De mierda Y te vas Pero ya Pero no lo hice Ya que yo dije Es un niño bonito La gente Lo va a amar Se lo voy a dejar pasar Yo sabía también Un poco De su pasado Y de toda la situación Que traía Con su familia Y la verdad Sentí Que era una persona Que al final del día Estaba muy herida Y vulnerable Así que yo sabía Que no podía irme En contra de ella Porque en cierta manera No era algo Agradable Para hacer Oh my god Esto ha sido chicos Casi que parafraseando Las palabras De la vieja Pero wow Me quedo muerta Y bueno Pues si ustedes Quieren ver Este video Reacción Pueden ir al canal De la perlita Y verán como ella En una manera Pues muy divertida Reacciona A este audio Que hemos podido Llegar a conocer En el día de hoy Seguimos con el video Algo que también Me compartieron Que me dejó Con la quejada En el piso Es que la cuenta De RuPaul's Rat Race Aún sigue A Sherry Pie Yo no lo podía creer Después que la han cancelado Que casi La han editado Totalmente Fuera de lo que fue La competencia No la invitan A la reunión La descalifican De la final Y que carajos Quien me explica a mi Como puede ser posible De verdad que Me quedé Así Hemos recibido La noticia Que Fifi O'Hara Que como ustedes saben También hablamos Un poquito de ella En el último video Pues ha declarado La razón Por la cual Ya no quiere Que la llamen Así Por su nombre Artístico Por el que se dio a conocer Fifi O'Hara Y esto es lo que El artista Tiene que decir Llevo años Queriendo dejar De actuar En drag Cuando mi pasatiempo Se convirtió En un trabajo Murió para mi Me encanta La reacción Y la respuesta Que recibo Por crear piezas Y personajes Increibles Pero con el drag Volviéndose Mainstream Han surgido Grupos De entre comillas Expertos Que no tienen Experiencia En otro arte Que no se ingresar En su cuenta De Netflix Y se han llevado La diversión Muchos Que no lo entiendan Usarán la excusa De entre comillas Una vez más Bueno Chica Las bestias Destripan Cualquier cosa Cerrando comillas Es cierto Pero a diferencia De las ovejas Me niego A seguir La corriente O a seguir Exponiéndome A situaciones En las que No disfruto De lo bueno Y lo malo Si quiero hacer algo Quiero poder aceptar Felizmente Los pros Y los contras Solo yo puedo Elegir hacerlo Nadie más No planeo Dejar de hacer drag Continuaré Creando Y solo Asistiré A grandes giras O convenciones De drag Que serán anunciadas Tan pronto Como estén programadas Pero en cuanto A actuar En bares Almuerzos O eventos De calibre similar Pronto dejaré De hacerlo No he decidido Exactamente Cuando Pero hasta ahora El plan es que El 2020 Sea el último año Tal vez antes Fifi Nunca ha sido real Siempre ha sido Un personaje Porque Jeremy No era un nombre Que fuera a funcionar Cuando comencé A hacer drag Fifi Ha sido Un gran recipiente Para que mi arte Cobrara vida Pero al final del día Me he dado cuenta De que nunca la necesité Para mostrar mi arte Me siento honrado De haber podido Crear y dar vida A un personaje Tan poderoso Que a veces Ha complicado A los fans El separarla De mi persona Como si ella Tuviera el poder De lo que hago Mi arte Continuará Mis creaciones Continuarán Y mi pasión Por el entretenimiento Se mantendrá Aquí Y siempre será Feroz Pero bajo mi nombre Jeremy El artista Estoy aquí Y no me iré El nombre de Fifi Se irá En breve Espero haber aclarado Las cosas O haber respondido Las preguntas Que muchos de ustedes Se han estado Haciendo Besos Y así Pues bueno Ella deja Aclarado Una vez y por todas De que el nombre Va a desaparecer Cosa que a mi la verdad No me molesta Muchas de estas chicas Hoy en día Han de verdad Cambiado de opinión Respecto a sus personajes A sus nombres Tenemos el caso de Aya Tenemos el caso de Tyra Ahora Fifi Y me imagino que así Pues digamos Que eventualmente Mucha gente También irá tomando El mismo camino La misma medida La verdad Mientras que ella Siga haciendo sus presentaciones Y nos siga regalando Su arte en las redes Como aquel Épico reto Que hizo De los 365 días En drag Yo creo que nadie Ha hecho algo Tan ambicioso Y tan grande Como ese proyecto De Fifi O'Hara Que fue de verdad Épico Y bueno mis amores Así terminamos entonces El video de hoy Una vez más Gracias Por los 20 mil Suscriptores Espero que sigamos Creciendo La familia Muchísimo Próximamente Comenzará oficialmente La pequeña miniserie Donde hago Una revisión Tutorial Y disfruto Y demuestro a ustedes Como utilizar Las paletas Del Prop Hitman Los volumen 1, 2, 3 y 4 De Norvina De la casa De maquillaje Anastasia Beverly Hills También muchas cosas Interesantes Que vienen El video de la más De la más de la También esperenlo Todavía estoy trabajando En eso Porque estoy haciendo Como una especie Más como que De investigación A fondo Para dejarlos Con la boca Cuadrada Y bueno Pues nada Este viernes Dios mediante Nos veremos Entonces en vivo Los espero Por Facebook Por Twitch Donde me pueden Seguir Para disfrutar De la gran final De esta temporada 12 Donde también Tendremos De hecho All Stars 5 Y el Drag Race Canadá En su primera temporada Sígueme en todas Mis redes sociales Anika Leclerc Donde siempre estoy Super activa No tan pasiva Como por acá Por YouTube En la descripción De acá del video También dejo Los links De los restantes Medios O en las plataformas Donde me puedes encontrar Como Discord Mi podcast Y mi tienda Digital Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Chao Chau